hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar el resto de la colección de rlc espero esto los tengo en blister quédense hasta el final espero que lo disfruten Ten. You're my obsession, you're pulsing through me The blood is rushing and I am trusting You'll come save me My knees are feeling weak Your body's close to me I want you to come Rescue me Stay in my God Stay in my God Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.